saludos con todos en este vídeo vamos a ver la afectación que tiene la energía de orlas sobre los modelos de simulación utilizando el software lcdynna para este ejemplo tenemos este vehículo que va a impactar frontalmente con esta barrera está fija no lo que vamos a hacer es identificar en qué valor está la energía de orlas de una manera global para esto vamos a irnos de la opción de ascii que está dentro de post vamos a cargar aquí todos los archivos de gelestat ponemos lo at se cargan los archivos todos los archivos binarios y vamos a plantear que vamos a plantear la energía interna la energía cinética y la energía total y también energía no física de orlas ponemos plot visualizamos el balance de energías lo que nos interesa es saber si la energía de orlas está tiene un valor mayor al 10 por ciento de la energía interna porque ese es el requisito para que la simulación esté bien realizada para que no tengan ningún tipo de error eso es lo que dicen los manuales por ejemplo aquí tenemos 1.59 ea la más 7 como energía interna y el orlas tiene un valor valor de 1.68 ea la más 6 esto quiere decir que la energía de orlas no está cumpliendo con el requisito de que esa energía no debe ser mayor al 10 por ciento de la energía interna hay que hacer ciertos arreglos para que la energía de orlas baje lo ideal sería que esté muy próximo a cero pero vamos a ver por qué se produce esta energía de orlas normalmente esto se puede producir por elementos de mala calidad que o sea elementos de maya que tengan mala calidad y bueno vamos a identificar estos elementos que están provocando que la energía de orlas no cumpla con los requisitos establecidos lo que voy a hacer es irme a la parte de print component me voy a misc selecciono la opción de orlas de energía y aquí puedo ver que en rojo están los valores máximos y los valores máximos me van a indicar dónde se encuentran los elementos o las partes que están generando esta distorsión de la energía para identificar de una mejor manera o más rápido vamos a la opción de print rank me voy a la parte de máximo quiero visualizar dos valores máximos durante en todo el componente pongo max y aquí puedo ver máximo me dice que estos elementos de cada lado derecho son los que tienen distorsión bueno de hecho son todos los elementos están aquí unidos es una parte de conexión en digamos entre la estructura del automóvil con el atenuador de impactos frontal del automóvil no esto se produce los dos lados tanto lado derecho como izquierdo voy a retroceder la simulación voy a dejar el modelo sin deformar antes del impacto y vamos a visualizar estos elementos quiero identificar qué tipo de malla tiene no voy a ocultar aquí el capó todas las partes de acá y vamos a visualizar son justamente estas conexiones que les había comentado lo podemos ver es una malla que que no es nada uniforme no se ve que está un poco distorsionada visiblemente no se ve bien no cumple con las reglas de digamos que los ángulos deben ser lo más rectos posible tanto para cuadrados que se aproximen a 90 grados y también como en la parte de triángulos que se aproximen a 60 grados esto se puede arreglar esta malla se puede refinar se podría borrar estos elementos generar una nueva malla más uniforme más homogénea también se puede eliminar sus elementos y poner un elemento de conexión y con eso evitamos la parte del órgulas pero para este ejemplo nos queda bien no porque podemos utilizar los controles de órgulas para poder bajar el oro es lo que más se pueda y poder aplicar estas opciones de la carta de control de órgulas entonces qué vamos a hacer vamos a trabajar con con esta carta de control que les había comentado que se encuentra en la parte de control órgulas y vamos a ir variando los índices o los valores que me dan aquí aquí tenemos el h y q estos valores el estándar como dice aquí no si tenemos el número 1 estamos trabajando con un control de viscosidad de órgulas por default que es el 1 bueno digamos el estándar que dice aquí los más utilizados del 1 y el 5 vamos a probar yo voy a hacer una primera simulación que es la que está realizada está hecho con y h q 1 en el q h con 0.1 en teoría si este valor es menor vamos a tener un control de órgulas más intenso por llamarlo así la energía de órgulas va a aproximarse a cero pero aquí corremos el riesgo de que los órgulas se hagan negativo si vamos a ver vamos a ver qué sucede la primera simulación vamos a trabajar con el 1 y 0.1 en la segunda simulación vamos a trabajar con un valor de 5 vamos a poner el 5 acá con esta condición y con un valor de 0.1 la tercera simulación vamos a hacerle con 1 y aquí vamos a bajar levemente este este coeficiente de órgulas a 0 8 son tres simulaciones vamos a ver los resultados que nos dan yo ya tengo simuladas las tres condiciones y vamos a ver los resultados obtenidos lo que voy a ver es la es el balance de energías la primera cuando voy a cargar la última permítanme un segundo qué es este aquí vamos sé que borré la primera perdón ya estés vamos a ver los resultados de los tres estoy cargando todos los resultados ya acá tenemos el primer balance de energías que es como el que vimos tenemos obviamente tenemos un valor mayor al 10 por ciento de órgulas 1.68 de las seis órgulas energía interna 1.59 e a la 7 esto quiere decir que es mayor al 10 por ciento y no está cumpliendo no es cierto ahora vamos a la segunda que es con el h i q h i q i i i 5 y i i q es del valor de 0.1 miren es interesante lo que sucede aquí aquí la energía de órgulas se hace negativa en una primera instancia es muy aproximada en cero pero después baja a cero esto quiere decir que el control de órgulas que pusimos es demasiado intenso no es demasiado si esa es la palabra lo que provoca es que la próxima tanto en cero que ya le le hace incluso está hasta negativo a las órgulas y el último ejemplo que es con el h i q 1 h i q 1 con un i q de 0.08 tenemos la energía de órgulas de 1.37 e a la más 6 y la energía interna es igual a 1.59 e a la más 7 esto quiere decir que si está cumpliendo no este valor es menor al 10 por ciento de la energía interna entonces como conclusión podemos decir que con la tercera simulación que tiene un h i q de 1 y un i q de 0.08 la energía de órgulas está cumpliendo el requisito planteado por los manuales también se evalúa la energía de órgulas tomando en cuenta la energía total dice que la energía de órgulas no debe ser mayor al 5 por ciento de la energía total en este caso la energía total es esta de acá la de color azul listo con esto concluimos este pequeño tutorial y espero cualquier comentario gracias 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 Gracias.